El día de hoy llega otra Community Day más a Pokémon Go y el protagonista es Groovy. Hey chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este su canal. Como ya se la saben, ha llegado otra Community Day más a Pokémon Go. En esta ocasión, el invitado especial es Groovy, que también está haciendo su Devil Shiny. Y algo curioso de este Community Day es que tanto la etapa intermedia, que es Charchabok, y su última etapa, Beakable, estarán aprendiendo el mismo movimiento exclusivo de este Community Day, que es Voltio Cambio, el rápido este eléctrico, ya que ambos Pokémon son eléctricos. Así que bastante, bastante genial. Ya nos encontramos aquí prácticamente donde iniciamos los videos de los Community Days. Entonces nos vamos a mover acá a Plaza de Liberación para comenzar este Community Day. Así que vámonos rápidamente para allá. Bien chicos, prácticamente ya ha dado comienzo el Community Day. Pero antes de comenzar a capturar esos gusanitos, vamos a ponernos un huevito de suerte. Bueno, vamos a ponernos otro, vamos a ponernos otro de una vez, para que nos cubra una hora por lo menos. Y bueno, vamos con el primero. No, no sale Shiny. Recordad que el Shiny es bastante, bastante bonito. Es rojazo, rojazo. Vamos a intentar hacer una excelente. Vamos a intentar hacer una excelente. Ahí está, excelente chicos. Que se quede porque es la séptima captura de la semana. Entonces vamos a conseguir mucha, mucha experiencia. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Porque es triple de experiencia. 52,500. Bastante, bastante bien. Muy, muy bueno. Buenardo. Y malísimo, malísimo. Pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ver más o menos con cuánto empezamos. Estamos prácticamente con 7,7,100,000. Sin contar eso que acabamos de capturar del Grooving. Así que vamos a ver más o menos con cuánto terminamos el día de hoy. A ver si llegamos a esos 8,000,000 de ese nivel 49. Así que, bueno, nada. Vamos a darle. Y ya se lo saben. Nos vemos cuando nos salga el primer Shiny. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Y bien chicos, ya nos salió el primer Shiny. Como les dije, es bastante, bastante rojazo. Vamos a tirarle una piñita. No está tan, tan alto. Así que vamos a ver. Vamos a tirarle ahí. Uy, mal tiro, mal tiro. Pero esperamos que se quede. Venga. 1, 2 y 3. Ahí está. Atrapadillo, atrapadillo el Grooving. Bastante, bastante chulo que se ve. Ahí está. Bastante, bastante bonito. Y bueno, el cuerpo lo sigue conservando como blanquito. Pero sí, la cabecita y las pinzas son rojitas. Así que muy, muy bonito Shiny, la verdad. Y Charcha Book todo rojito, sin duda alguna está chulísimo. Así que, bueno, ya lo saben. Los demás los van a ver más rápido, chicos. Y vean lo que me acaban de entregar por aquí. Un volantito, chicos. Que dice, viaja al City Safari CDMX. Porque sí, segundo evento presencial en México. Organizados por nuestros amigos Adán y Alfredo. De hecho, aquí traen pues una, pues un volante más grande, vaya. Aquí vienen los datos prácticamente de la salida. Están organizando una salida a la Ciudad de México para este evento. Que se va a llevar en noviembre prácticamente enseguidita del Día de Muertos. Enseguidita del Día de Muertos. Algo que tengan que decir sobre esta salida, sobre este evento que se va a vivir en México. Sí, pues es un evento, el segundo que hay en México, como lo dicen. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al primero también. Y estamos buscando una manera más accesible de llegar desde la ciudad de Guadalajara. Nosotros vamos entre amigos, entonces esperamos que mucha gente pueda ir al final. Y pues nos invitamos a que aquí está toda la información. Y pues ponganse en contacto con nosotros para cualquier dobra. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Grubin, Pokémon Pupa Inmoviliza al rival con el hilo viscoso que es secreta Y lo atrapa con sus duras y fuertes mandíbulas para atacarlo sin parar Este Pokémon es capaz de alcanzar su siguiente etapa evolutiva La cual es conocida como Charjabug, Pokémon Batería Cuando lo atacan, se protege con su robusto caparazón Pero si el rival lo sigue hostigando, le soltará una descarga eléctrica Este Pokémon es capaz de alcanzar su siguiente y última etapa evolutiva Pero solo si se encuentra en lugares con condiciones magnéticas y eléctricas Siendo así que evolucionará en Bicabolt, Pokémon Escarabajo Adorde al enemigo con su vuelo acrobático y aprovecha el desconcierto Para propinarle una descarga en forma de rayo Bien chicos, ya estamos en casa Y prácticamente aquí tenemos los Shennies que conseguimos el día de hoy Que nos marca 20, pero en realidad conseguimos 19 Ya que hicimos un cambio con nuestro amigo Pedro Cush Que teníamos amistad Luki Y conseguimos este 91 que lo evolucionamos ya a Peekable Bastante, bastante bueno Realmente le falta un poquito más de ataque Pero está bien, está bien Así que bueno, en realidad 19 más 1 Y bueno, también sacamos un XXL Que si se nota la diferencia de tamaño Y sacamos este Charjabug Que bueno, no está tan bien de rank Pero lo podemos dejar a nivel 40 Así ya cerradito en los niveles normales Prácticamente, matizado a nivel normal Y pues nada, ahí lo dejamos bastante, bastante chulo Y bueno, hablando de Charjabug Pues acá tenemos algunos otros Que bueno, sacamos el rango 20 Sacamos también el rango 11 Y sacamos este rango 10 Como Charjabug Que también puede ser rango 17 Como Peekable en la Liga Ultra Pero realmente no lo evolucioné a Peekable ¿Por qué? Porque acá tenemos precisamente Los Peekable que conseguimos Que tenemos este rango 12 Para Liga Super Este 91 que nos salió de la investigación Que nos regaló nuestro amigo Sam De hecho, estábamos como a medio Community Day Y nos salió la pantallita esta La tarjetita del Community Day Bueno, de la investigación del Community Day Y bueno, sacamos este Así que muchas gracias amigo Sam Saludos hasta Pachuca Creo que ya estás por allá Así que saludos hasta esas tierras hidalguenses Espero que te haya ido muy bien en tu Community Day Y muchas gracias por la investigación También sacamos este Shiny Para Liga Ultra como Peekable Y este rango 14 Por eso no evolucioné ese Charjabug Que era rango 10 Pero pues bueno, podía quedar como rango 17 Para Liga Ultra como Peekable Pero no, lo evolucioné por tener este Y bueno, pues obviamente nuestro Shiny Lucky Y hablando de experiencia Más o menos nos hicimos Un millón y medio Un millón cuatrocientos mil Y algo más o menos aproximadamente Ya que recordar que estábamos En siete millones cien mil Así que bastante, bastante experiencia Que nos hicimos en esas tres horitas Recuerden que yo no juego tan, tan intenso Así que bueno, estuvo bien para mí Estuvo bien Ahí la llevamos Ya que prácticamente estamos como a un tercio De esos treinta millones Así que bueno, está súper bien Y pues como Pues nada, espero que les haya gustado El video Y si es así, no están suscritos Suscribirse, darle like, comentar, compartir Que me ayudan muchísimo Mis redes sociales están acá abajito Y a recordar que en el Instagram del canal Estarán siendo posteadas Próximamente las fotos De esta familia evolutiva Empezando por Groobin Luego Chochabook Y terminando con Bicaball Para que vayan Le den mucho amor Y también le den amor A todas las fotos anteriores Chicos En fin Espero también Que les haya ido muy bien Y si les fue bien Si sacaron algún Shiny Algún Shiny Bueno, algún Shiny 100 Algún Shiny Lucky Shiny XXL XXS No sé Dejalo aquí en los comentarios Que ya saben que yo siempre, siempre los leo Y nos estaremos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós